Fuimos armados para vivir en su palabra Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1 para seguir con nuestra serie Que comenzamos hace ya un par de domingos atrás y en el día de hoy la vamos a continuar Justo donde nos habíamos quedado, versículo 9 de Marcos 1 Y estaremos leyendo básicamente hasta el 11, 9, 10 y 11 Para ver en detalle el bautismo de nuestro Señor Jesucristo Marcos 1, comenzando en el versículo 9 hasta el 11 Y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían Y que el Espíritu como paloma descendía sobre él Y una voz de los cielos que decía Tú eres mi Hijo amado En ti me he complacido Bueno, recordaremos que la semana anterior Habíamos hablado acerca del inicio del ministerio de Juan el Bautista Juan estaba en el Jordán Estaba predicando Estaba predicando un bautismo de arrepentimiento Pero el texto claramente dice que Juan no estaba simplemente bautizando Él estaba predicando un bautismo de arrepentimiento Y que la gente había comenzado a responder Jesús todavía no ha aparecido en la escena Pero este es el día que Dios había escogido Desde toda la eternidad Para que Jesús fuera bautizado por el precursor Que hoy conocemos como Juan el Bautista Y de manera interesante A pesar de ser un evento tan crucial en la vida del maestro Como veremos a lo largo del camino hoy Es algo que Marcos relata de una forma sumamente breve Como hemos dicho Marcos se caracteriza precisamente por su brevedad muchas veces Marcos no habla nada del nacimiento de Jesús Ni de las circunstancias a su alrededor Cosas que sí hacen Mateo y Lucas por ejemplo Y de la misma manera tanto Mateo como Lucas Dedican bastante espacio para hablar acerca de los acontecimientos Que se dieron aquel día en el río Jordán Y por eso nos vamos a ayudar de ellos una vez más Pero a pesar de la brevedad del relato Yo quisiera que en esta ocasión pudiéramos ver Tres aspectos de lo que ocurrió este día Número uno la necesidad del bautismo de Jesús Número dos el significado de su bautismo Y en tercer lugar y por último La trascendencia de aquel evento en aquel día Y obviamente quiero comenzar con la primera de ellas La necesidad del bautismo de Jesús Marcos es muy breve como yo mencioné Y se conforma con introducir este día Diciendo que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea Y fue bautizado Ya está bautizado Vino de Nazaret de Galilea Del pueblo donde Jesús había crecido Del lugar donde él había sido conocido Como carpintero Como el mismo Marcos dice en el capítulo 6 Versículo 13 Aquel lugar Jesús finalmente se dirige hacia el Jordán Reconociendo que ya había terminado Ese periodo de tiempo De una vida común y corriente Si pudiéramos decir Una vida que no quiero llamar secular Porque no hubo nada secular en la vida de Jesús Pero si una vida dedicada a otra cosa Que no era la misión designada por el Padre Y anunciada desde el Antiguo Testamento Este es un día donde en cierta medida Jesús renuncia a esa vida que hasta ese momento Había llevado y abraza una nueva vida Una vida mesiánica Una vida que realmente tenía que ver Con la labor designada o asignada para él Este día comienza en gran medida La era de la gracia Porque cuando Jesús sale del Jordán Él está listo para anunciar las buenas nuevas Que a él le habían encomendado Pero a la vez Él está consciente que El día que él entra al Jordán Él comenzó una cuenta regresiva Que lo llevaba hasta la cruz Y que cada 24 horas Él se acercaba cada vez más A ese punto final doloroso Que él trató incluso de pedir al Padre A última hora Que si fuese posible que se lo evitara Él estaba consciente de todo eso Porque para eso él vino Pero yo no quisiera dejar pasar la ocasión Sin detenernos un segundo Y reflexionar del cambio de vida Que Jesús hizo No en términos de pecador a no pecador O de pecador a perdonado No, pero si el cambio que él hizo De una vida rutinaria más o menos común Entre los hijos de los hombres Donde él fue conocido como el hijo de José y María Y como el carpintero A esta otra vida Donde él abraza completamente Su obra mesiánica Para nosotros reflexionar brevemente Acerca del momento en que yo fui Bautizado no en agua Sino por el Espíritu de Dios Porque precisamente Juan nos decía Que su bautismo Apuntaba a un bautismo mayor Que él bautizaba en agua Pero que detrás de él venía alguien Que lo iba a bautizar en el Espíritu Santo Entonces ese es en cierta forma El día de mi Jordán Entonces ese día en que yo Tengo un encuentro con el Espíritu de Dios Realmente estoy yo hoy consciente O estuve yo consciente ese día Y desde entonces Que yo necesitaba desabrazar Una vida más o menos común y corriente Una vida común entre los incrédulos Común entre los pecadores Para abrazar una vida Que Dios llama eterna Pero que es una vida también Que yo necesito considerar Desde el plano de lo terrenal Y ver que ciertamente Es otra vida En la que yo necesito vivir ahora Para la gloria de Dios Como un siervo de ese Dios Honrando a mi Dios Todo el tiempo De tal manera que yo trate De complacer A mi Dios también ¿Estoy yo consciente de eso? Estoy yo consciente de que hubo un día En mi calendario Que algunos los tienen más claros que otros En el que hubo un antes Y un después Y que ese antes y un después Estuvo marcado por un evento Más claro para algunos que para otros Como ya dije Pero que sí debió haber estado Marcado en lo adelante Por un estilo de vida En una dirección distinta A la que hasta ese momento Yo venía cultivando No más carpintería para Jesús Eso no implica para nosotros No más una vida de profesión No implica eso Profesión X Pero sí implica un cambio De dirección Porque el día de mi Jordán También llegó Nota como Marcos Introduce ese día En aquellos días ¿Cuáles días? En los días en que Juan bautizaba En los días en que Juan Estaba llevando a cabo su misión Algunos piensan que Juan Probablemente tenía unos seis meses Bautizando Y probablemente a lo largo del Jordán Quizá no era una sola localidad La que Juan tuvo Y que posiblemente A partir de este momento Él iba a tener Más o menos Otros seis meses De misión Hasta que él fuera arrestado Por Herodes Pero es interesante Que Lucas Le da un poco de color A lo que está pasando En este momento Y nos dice Que cuando todo el pueblo Era bautizado Jesús también Fue bautizado En otras palabras Jesús no fue bautizado Un día especial Con bombas y platillos Jesús fue bautizado Un día Cuando todo el pueblo Dice Lucas Estaba siendo bautizado Jesús también fue bautizado No tuvo una ceremonia especial Jesús vino Con el pueblo Con el pueblo Con el cual Él se iba a identificar Vino con el pueblo Al cual Él vino a salvar Y cuando ese pueblo Acudía A Juan el bautista Entra el pueblo Se apareció Jesús Imaginemos La sorpresa De Juan Cuando de repente Entra la multitud Él tiene los ojos Del Mesías A quien él estaba Esperando Por tanto Tiempo Yo no sé Cómo estos dos hombres Se miraron Pero a mí me hubiese gustado Estar allí Cuando el Mesías Miró a Juan Conociendo Este es mi comienzo Y cuando Juan Ahora sobrenaturalmente Determina Por la iluminación De Dios Este es A quien yo Introduzco Hoy Yo me imagino La impresión Me imagino La taquicardia De Juan Me imagino La sudoración Me imagino La aprehensión Y ahora ¿Qué hago? Este es mayor Que yo Yo no soy digno De desatar Sus sandalias Mucho menos De bautizarlo Este es más poderoso Que yo A él Que yo estoy Introduciendo Y eso es exactamente Como Juan Responde Cuando dice Yo bautizarte A ti No 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 Tú debes Bautizarme A mí Imaginémonos A Jesús En medio De la multitud Porque eso Es lo que Lucas Nos dice Que Jesús Vino Un día Cuando todo el pueblo Estaba siendo bautizado Evidentemente El mensaje De Juan Era un mensaje De mucha convicción La gente Estaba acudiendo A Juan Masivamente O de lo contrario Lucas No hubiese escrito Cuando todo el pueblo Estaba siendo bautizado No creemos Que el 100% Del pueblo Acudió Pero la frasiología De Lucas Nos dice Que mucha gente Estaba acudiendo Ese es el día En que Jesús Vino Ahora yo creo Que sería inocente Pensar Que todas las multitudes Que venían a Juan Estuvieron bien Intencionadas No En un momento dado El texto de Lucas Creo Nos dice Que cuando Juan Se dio cuenta Que escribas Y fariseos Habían venido A bautizarse Él le dijo Raza de víboras Quien los advirtió De la ira venidera Entre ellos Venían Personas Con malas Intenciones Ese no fue El caso Durante El ministerio De Juan El bautista En otras palabras No todo el que vino Al Jordán Tuvo buenas Intenciones No todo el que vino A Jesús Tuvo buenas Intenciones Algunos vinieron Por la multiplicación De los panes No ocurrió En el ministerio De los apóstoles No está ocurriendo Hoy Y eso nunca Ha de ocurrir Jesús Nos dijo Todo el tiempo Como la cizaña Y el trigo Crecerían juntos Y como no debiera Eso ser una preocupación Para nosotros Sino que esa preocupación Debiéramos dejársela Al padre Porque en el día final Él enviaría A sus ángeles Quienes se encargarían De separar El trigo De la cizaña Y que nosotros No teníamos La habilidad De separar Esas dos cosas Que tuviéramos cuidado No fuera a ser Que al arrancar La cizaña Nos lleváramos también El trigo Con nuestra acción De manera que Ahora tú tienes A Juan Con una multitud De nuevo No toda bien Intencionada Pero Juan Entendía algo Que tú y yo Necesitamos entender Y es que Mi tarea Mi responsabilidad Termina Cuando yo expongo La palabra Cuando yo predico La palabra Es la responsabilidad Del pueblo Responder a la verdad Es la responsabilidad Tuya y mía Predicar la verdad Y es responsabilidad De Dios Discernir la respuesta A la verdad Genuina o no Pero la tuya Y la mía Es simplemente Enseñar La verdad Independientemente De quien Escuche Volviendo a Marcos Volviendo a Lucas Lucas Nos dice que Juan Está impresionado Y dice Yo necesito Ser bautizado Por ti Tú vienes A mí Mateo Perdón 314 Nos dice eso Y Jesús En su forma Atípica Y humilde Dice Juan Es necesario Que tú lo hagas Para cumplir Toda Justicia Toda justicia ¿Cómo así Maestro? Todo aquello Que Dios Ha dispuesto Todo aquello Que corresponde Al programa De Dios Tú y yo Tenemos que Cumplirlo Yo puedo entender La lógica De Juan Yo puedo entender A Juan Pensando Este bautismo Que yo predico Es un bautismo Para arrepentimiento Él no tiene nada De que arrepentirse Que él hace Aquí en el Jordán Yo tengo Cosas de que arrepentir Él tendría Que bautizarme A mí Y yo experimentar Un bautismo De arrepentimiento Yo puedo entender La duda De Juan Yo puedo entender A Juan Cuando él está pensando Yo acabo de anunciar Que el que viene Después de mí Que yo lo tengo De frente Va a bautizar Con el Espíritu Santo Y que yo simplemente Estoy bautizando Con agua Y ahora está El bautizador Con el Espíritu Santo Pidiéndome Que lo bautice Con agua Cuando yo estoy diciendo Que este bautismo Es inferior Al que sigue Juan Yo entiendo Juan Pero tú tienes Que entender algo Aún aquí En el Jordán Que tú y yo Necesitamos recordar En el reino De los cielos Las cosas Que no nos Parecen Lógicas Muchas veces Muchas veces Es el plan De Dios Que así Ocurra Y cuando yo estoy Frente a eso Mi reacción No debe ser Una de rebelión O de rechazo O de objeción Como Juan Estaba haciendo O como lo hizo Pedro a la hora De Cristo Lavarle los pies Sino una De sumisión Juan Es necesario Juan Tú tienes que Someterte Y yo también Y nos vamos A someter Al mismo Programa Al programa De Dios Padre Para que tú Y yo Podamos cumplir Toda justicia Yo sé Que no es lógico Pero entiende Juan Entendamos Ivi Que los ciudadanos Del reino De los cielos No están Aquí Para llenar La justicia De los hombres Que es muchas veces Lo que La que nos preocupa La apariencia Nos lleva a llenar La justicia De los hombres Muchas veces No llenando La justicia De Dios Nosotros estamos aquí Para llenar La justicia Y los preceptos De Dios Y eso va a requerir Obediencia Humildad Y sumisión Obediencia Humildad Y sumisión Obediencia Humildad Y sumisión Juan En el Jordán Yo estoy tipificando Todo lo que tú Y el resto De los mortales Necesitan Juan no se sentía Digno ¿Sabes por qué Juan no se sentía Digno? Muy sencillo Porque no lo era No es tan complicado Pero tú y yo Tampoco somos dignos Yo no soy digno De pararme En este púlpito A hablar En nombre de Dios La palabra Santa Infalible A través de labios No santos Y falibles Como tantas veces Hemos dicho Yo no soy digno De hacer eso Pero es la gracia De Dios Sobre Juan Que le da El privilegio De participar En el Bautismo De Jesucristo Y es la misma Gracia Sobre mí O sobre ti Que nos da Los privilegios De participar En las cosas Que Dios Nos da La oportunidad De participar Pero es por gracia Lo fue con Juan Lo es conmigo Y lo es con cada uno De nosotros Toda justicia Si tenemos que preguntar Una vez más Cuál fue la necesidad Del bautismo de Juan Si dejamos que Cristo Responda Cristo ya respondió Para que cumplamos Toda justicia Ahora yo quiero que veamos La necesidad De la aprobación Del padre Ese día Y cómo se dio Mira como Marcos Lo relata Inmediatamente Al salir Del agua Al salir Él estaba saliendo Del agua Cuando inmediatamente Vio los cielos Que se abrían Y que el espíritu Como paloma Descendía sobre él Y vino una voz De los cielos Que decía Tú eres mi hijo amado En ti Me he complacido Los cielos abiertos Representan La primera señal De la aprobación De Dios Ahora en el original La palabra Que es traducida Ahí como abiertos No es abiertos La palabra traducida En Marcos Como abierto Es algo Que ha sido Rasgado Como el velo Se rasgó De hecho La palabra Que ahí aparece Solamente aparece En dos ocasiones En los evangelios Ahí en Marcos Cuando los cielos Se abrieron Y cuando el velo Se rasgó De tal manera Que al principio Del ministerio De Jesús Algo se rasgó Al final Cuando Cristo muere Algo también Fue rasgado En el primer lugar Los cielos Se rasgaron 400 años De silencio Habían sido Terminados Habían sido Ahora interrumpidos De manera Violenta Si tú quieres De ahí Que algo Haya sido rasgado La voz Del Padre Se escucha La comunicación Cielo Tierra Había su hijo Jesús Había sido Inaugurada De manera Plena Y el día Que Cristo Muere Entonces la Comunicación Ahora de la Tierra Hasta el cielo Había sido También inaugurada Pero también A través de la Misma persona De Jesús Él es El inaugurador De la comunicación En la era De la gracia De cielo a tierra Y de tierra a cielo Y en ambos casos Algo se rasgó El cielo O el velo Uno al principio Y otro al final Isaías Soñó con que Algo así pasara Isaías 64 Yo te lo voy a leer En un segundo Versículo 1 Habla De un deseo En el corazón Del profeta Mesiánico Que yo no quiero decir Esta mañana Que es El cumplimiento Que el Jordán Fue el cumplimiento De esto Que Isaías dijo Aunque es posible Como algunos Así lo piensan Pero escucha Las palabras Del profeta Mesiánico Ponte en su zapato Escucha las palabras Y trata de imaginarte Como tú dirías Estas palabras Del interior De tus entrañas Oh si rasgaras Oh si rasgaras Los cielos Y descendieras Si los montes Estremecieran Ante tu presencia Como el fuego Enciende el matorral Como el fuego A servir el agua Para dar a conocer Tu nombre A tus adversarios Para que ante tu presencia Tiemblen las naciones Escucha esas palabras Iniciales Oh si rasgaras Los cielos Y descendieras Los cielos Han sido rasgados Y Dios Ha descendido En la persona De Jesús Isaías hubiese Podido regocijarse En el Jordán Al ver los cielos Abrirse De la manera Que ocurrieron Y a ver a Jesús Precisamente Ahí en las aguas Conociendo Que este es El mensajero De Dios Que un día Haría temblar Las naciones Es como si Dios Estuviera diciendo Este es El resultado Del cielo rasgado Y de mi presencia Entre ustedes De la cual habló Isaías El cielo El cielo Ha sido abierto Primera señal Segunda señal Dios la hace Manifestar A través del descenso De la paloma No tenemos claro Porque una paloma Algunos piensan En la paloma Quizás como Simple de pureza De limpieza De paz Imaginémonos Una paloma Descender Y usted ha visto Como las palomas Descienden Cuán gentiles O tiernas son Al hacer eso Quizás Pero recuerda El Espíritu Santo No viene en la paloma Es simplemente La forma visible De lo que estaba Ocurriendo internamente De hecho El texto original Es mucho más Enfático Que el texto Que tenemos Delante Porque el texto De marco Simplemente dice De que el espíritu Descendió Sobre él El texto original Dice que el espíritu Descendió Adentro de él Hubo algo Que Dios estaba Haciendo En el interior De su hijo Al ungirlo Ese día Con poder Que no era Simplemente Una manifestación Externa De que yo lo apruebo No, no Aquí está ocurriendo Algo Algo De unción Santa Con poder Con autoridad Para una misión Que a él Le había sido Otorgada Y eso quedó Evidenciado Y registrado Por los cuatro evangelios De como el espíritu De Dios Descendió En forma de paloma Sobre el hijo Que el original Nos dice Que es adentro Incluso Del hijo Segunda señal Tercera señal Y se oyó Una voz De los cielos Que decía Tú eres Mi hijo Amado En ti Me he complacido Wow ¿Tú has oído Alguna vez A alguien En la radio Que tiene una buena voz Una voz De locutor Y tú dices Wow Que buena Esa voz ¿Te imaginas Cómo sonó Esa voz De Dios Al decir Este Es Mi hijo Amado En quien Me he complacido ¿Te imaginas Lo que Tú hubieses Sentido En el momento Que tú oyes A Dios Hablar Desde los cielos Para que las multitudes Escuchen Wow Ahora nota Como Dios No simplemente dice Este es mi hijo Amado Él califica Al hijo Amado Dice En él Yo me he Complacido Él ha hecho Cosas Él ha tenido Actitudes Desde la eternidad Y ahora Que está En el agua Del Jordán Que a mí Me han Complacido Y ahora Yo he rasgado Los cielos Para volver A hablar Después de 400 años De silencio Había enviado A un ángel A María Y a José Había enviado Un ángel A Elizabeth Y a Zacarías Pero ahora Yo he decidido No enviar A un ángel Yo he decidido Hablar Con mi propia Voz Y poder Dar a conocer Que este es El hijo Que ha de ofrecerse Este es el hijo Que tenía 30 años Esperando Poder iniciar Su ministerio Este es el hijo Que tenía El llamado Pero que debido A su obediencia Decidió Esperar Santamente Hasta la hora Programada Para que hoy El calendario Mesiánico De mi hijo Se iniciara Y yo estoy Tan complacido Que yo he querido Abrir los cielos Y hablar sobre él De tal manera Que quede Claramente Registrado Que yo estoy Complacido En él Dios conocía La actitud De su hijo Antes de venir A la tierra Cuando siendo Igual a Dios No consideró Su igualdad Con Dios Como algo A que aferrarse Sino que Se despojó Estuvo en la disposición De dejar Todo eso A un lado Para encarnarse Hacerse Siervo Comportarse Como siervo Y ahora Venir al Jordán Y lo que estamos Viendo ahora Es una vez más El hijo Vivir De una forma Que ya Él había manifestado En actitud Cuando por primera Vez Consideró Su igualdad Con Dios Como algo Que él podía Dejar A un lado Detente ahí Un momento Reflexionemos Brevemente De esas cosas Que nosotros Consideramos Nuestras Tiempo Dones Talentos Posiciones Posiciones Aquellas cosas Que son Como dicen En inglés Dear and near Son amadas Queridas Cercanas A tu corazón ¿Cuál De ellas Tú consideraría Que guarda Igualdad Con Dios? Ninguna Aquello Que sí Guardaba Igualdad Con Dios Es a lo que Cristo No estuvo Dispuesto A aferrarse Con la Condición De ser De ser Un siervo Humilde A su padre Y ahí está La complacencia Del padre Es en la Sumisión Del hijo Esa es la Razón por la que Ahora en el Jordán El padre está listo Para decir Tú eres Mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia Nadie Nadie más Ha oído Algo Similar Abraham Fue llamado Amigo De Dios Moisés Fue llamado Siervo De Dios David Fue llamado Un hombre Conforme Al corazón De Dios Pero mi hijo Amado Nadie ha recibido Un título Similar Que no sea El hijo Y la próxima vez Que tú vuelvas A escuchar Al padre Hablar Algo semejante Lo va Lo va a oír En el monte De la transfiguración Cuando Cristo Mismo Es transformado Transfigurado Y de repente Ya él no refleja Los colores Y la luz Exterior Sino que él Es la fuente De la luz Él mismo Y en ese momento El cielo se abre El padre Habla otra vez Y dice Este es Mi hijo Amado A él Oír Este es Mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Este es Mi hijo Amado A él Oír A nadie más Dios padre Ha autorizado Para hablar En su nombre Con su autoridad Como fuente De verdad Como la última Revelación Es este Jesús La piedra De tropiezo Para todos Aquellos Que quieren Minimizarlo Y no recibirlo Como señor Y salvador Como ciertamente Él es Y ha sido Proclamado Nadie ha hablado Como él Nadie ha tenido La autoridad Que él tiene Y nadie ha sido Llamado Mi hijo Amado Buda no fue Llamado así Confucio No fue llamado De esa manera Mahoma No fue llamado Hijo amado Elena White No fue llamada Hija amada Charles Russell De los testigos De Jehová No fue llamado Hijo amado Joseph Smith De los mormones No fue llamado Hijo amado Solo Cristo Fue llamado Mi hijo Amado Solo él Vivió Nació Vivió Murió Sin pecado Él complació A su padre Él cumplió La ley Él obedeció A cabalidad Él es el único Que ha sido Dado un nombre Sobre todo Nombre Para que el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De lo que están En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Y que toda lengua Confiese Que Jesús Es Señor Vimos la necesidad Del bautismo De Jesús Vimos la necesidad De la aprobación Del padre Yo quiero que Hacia el final Veamos la trascendencia Del bautismo De Jesús Este no fue un día Común y corriente Este no es un día Que tuvo un significado Pequeño Como en la memoria De la mayoría De nosotros Está registrado Este evento Cuando nosotros Revisamos La historia Del Nuevo Testamento Eso no es como Se habla Del día Del bautismo De Jesús El Jordán Tuvo un significado Monumental En la vida Del maestro Es este día Cuando las palabras De Juan Comenzaron a cumplirse Cuando el dijo Es necesario Que yo mengue Y que el crezca Justamente ese día A partir de ahora Juan sale Del centro de atención Y Cristo pasa Al centro de la atención Y ahora Todos los ojos De Israel No van a estar Sobre Juan el Bautista Y van a estar Sobre este Otro hombre Mensajero Que ha sido Anunciado Desde los cielos Como el Hijo Amado En quien Dios Se complace De aquí en adelante Las perspectivas Han cambiado Y la atención Del plan de Dios También ha cambiado De aquí en adelante Algunos mirarán Al maestro Y lo mirarán Con gozo Otros mirarán Al maestro Y lo mirarán Con odio Otros mirarán Al maestro Y lo mirarán De una forma escéptica Lo que si quedó Claro A partir de ese día Es que nadie Jamás Sería indiferente Al Mesías Que había sido introducido Jamás O lo miras Con gozo O lo miras Con escepticismo O lo miras Con odio Pero todo el mundo Aquel día Y todo el mundo Hoy Tiene una reacción Ante El Mesías Y como bien Lo dijo Cristo El que no está Conmigo Está contra mí No hay nadie Indiferente A mi persona Lo acepte O no lo acepte Esa persona El maestro Ha sido introducido El Mesías Ha sido anunciado El carpintero Ha sido dejado atrás De quien habla Marcos 6.3 Y ahora Juan Le ha introducido Este día A través del bautismo Porque esa era Su encomienda Escucha Como Juan El evangelista Habla de Juan El bautista Y dice lo siguiente Y yo no le conocía Imagínese Juan el bautista Ve a Jesús Pero él no sabe Quién es Hasta que A él se le muestra Quién es Pero para que Él fuera manifestado A Israel Por esto Vine yo Bautizando En agua Para que vino Juan Bautizando En agua Para que un día Jesús Fuera manifestado Introducido A la nación De Israel Y el Espíritu De Dios Me había dicho Que aquel Sobre quien Yo vea La paloma Descender Ese Es El Cristo ¿Te imaginas A Juan Ese día Al ver Los cielos Abrirse Y la paloma Descender Y la voz Hablar La reacción Que él Tuvo Este evento Que Marcos Señala O describe De una forma Tan breve Fue un evento Trascendental Yo te lo voy a mostrar De un par de maneras Distintas De acuerdo a la revelación De la palabra Este evento Debiera tener En nuestras mentes Mayor peso Que lo que nosotros Le damos El día que fue Necesario Sustituir a Judas Con otro apóstol Pedro Habló De las características Que ese apóstol Debía tener Y cuando él Comienza a describir Y a definir Esas características Pedro usa El día Del bautismo Como una Marca Cardinal En la vida De Jesús Que debe formar Parte de la definición Del próximo apóstol Déjame leértelo En Hechos 1 Del 21 Al 22 Por tanto Es necesario Que de los hombres Que nos han acompañado Todo el tiempo Que el Señor Jesús vivió Entre nosotros Desde cuando Pedro Porque todo el tiempo Que él estuvo Entre nosotros Pero cuando Comenzamos a contar Comenzando Desde el bautismo De Juan Hasta el día Que de entre nosotros Fue recibido arriba Uno se ha constituido Testigo con nosotros De su resurrección Si aquí se va A sustituir A Judas Por otro apóstol Esta persona No puede ser Cualquier persona Tiene que ser Un testigo ocular Y la manera Y este testigo ocular Tiene que haber Estado presente Entre nosotros Desde el bautismo De Juan Hasta Que él fue recibido En los cielos Esos dos eventos Marcan el inicio Y el final Del testimonio Y del ministerio De Jesús Así de trascendentes Son estos eventos Que marcan Como dos portal libros Un comienzo Y un final Para Pedro El Mesías Ahora está Introducido Ha sido presentado Ante Israel Ya esa no es La pregunta Ya la pregunta No es ¿Quién es el Mesías? La pregunta Ahora es ¿Qué tipo De Mesías Él será? Porque en la mente De muchos El Mesías Que ellos Tenían Tipificado Era un Mesías Político Que los iba A liberar De el poder Opresor De los romanos Y los iba A constituir En una primera Nación La pregunta Es si esa Era la revelación Del Antiguo Testamento Para el pueblo De Israel Bueno Algunos de los pasajes Que todavía Miran futurísticamente A Israel Fueron aplicados A ese tiempo Pero en realidad El ministerio Anunciado Por el Antiguo Testamento Y para el cual Cristo estaba Siendo ungido En el Jordán No era eso Déjame leerte Una vez más A Isaías 61 Ahora 64 Leemos Antes 61 Leemos ahora El Espíritu Del Señor Dios Está sobre Mí Porque me ha Ungido El Señor Me ha Ungido El Señor Para traer Buenas nuevas A los afligidos Me ha enviado Para vendar A los quebrantados De corazón Para proclamar Libertad A los cautivos Y liberar A los prisioneros Y el texto Continúa Ese día En el Jordán Cristo estaba Siendo ungido Precisamente Para que comenzara Un ministerio Que iba a traer Liberación A los afligidos De corazón A aquellos Que habían estado Cautivos del pecado Para traer libertad Y ahora Ese ministerio Ha sido anunciado Ha sido confirmado Dios lo llenó De poder Para ejercer Precisamente Ese ministerio De ahí la importancia Del Jordán Es que Las buenas nuevas De salvación No fueron predicadas Hasta que Cristo Sale del río Jordán Ya ha investido Con poder Para anunciar Las buenas nuevas Y abrazar Un ministerio Anunciado Por el profeta Mesiánico En el antiguo Testamento Cuyo nombre Fue Isaías Y ahora Él tiene La autoridad Para ejercerlo Ahora Ponte en los pies Del Mesías Treinta años Con el poder Los dones El talento La autoridad Y el llamado Y no lo puedes ejercer ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas qué clase De obediencia Es eso? ¿Te imaginas qué clase De espera Es eso? Tú tienes El conocimiento Tú tienes Toda la sabiduría Tienes el poder Dones Talento Ya Tú tienes El llamado ¿Qué me falta? La hora Y con la hora La unción Del Padre La aprobación Del Padre Para hacer aquello A lo cual Él me había Llamado Hasta el Jordán Isaías 61 No podía ser Mencionado por Jesús El Espíritu de Dios Está sobre mí No, no En el Jordán A partir de ahora Ahora está Para traer buenas nuevas A los afligidos de corazón O a los pobres Como otras traducciones dicen Y ciertamente Las buenas nuevas Son buenas Para los pobres A los pobres materialmente Porque ellos necesitan Nosotros también Pero ellos necesitan Poder Poner su esperanza En algo Que no está En lo material Que ellos no tienen Sino algo Que está Mucho más allá Que tiene que ver Con el siglo venidero Y que realmente Es lo que tiene valor Porque estas cosas Terrenales Tienen el valor Que el Banco Central Le asigna Un pedazo de papel No más Cien dólares El poder adquisitivo De este pedazo de papel Son cien dólares Que compra eso ¿Quién lo dijo? El Banco Central Ese es su valor Pero los pobres Pueden escuchar ahora Las buenas nuevas Que hay riquezas En gloria Cuyo valor No depende De lo que el Banco Central Le asigne Sino del valor Que Dios le asigna Y que no fluctúa Con las economías Y que no cambia Y no tiene poder De inflación No puede ser inflado Tiene el valor Más alto Ya llegó al tope El valor Que Dios le dio Buenas nuevas A los afligidos De corazón Buenas nuevas A los afligidos Por el legalismo De los fariseos Buenas nuevas A aquellos Que ignoraban El verdadero significado Y propósito De la ley Buenas nuevas A aquellos Que estaban aplastados Por el peso De su pecado Buenas nuevas Por aquellos Que habían estado Afligidos Porque llegaron A entender Que esto es un estándar Que nadie puede cumplir Pero ahora Del Jordán Ha salido uno Que lo va a cumplir En tu lugar Y a través de quien Tú puedes encontrar Complacencia En Dios Él es el Cristo Ese día Es el día Del inicio Del año Del jubileo Cada 50 años Israel celebraba El año Del jubileo Y durante ese año Todas las deudas Eran canceladas Durante ese año Los esclavos Eran liberados En la cruz Cristo cumple El jubileo Pero es anunciado En el Jordán Yo he venido A traer Las buenas nuevas A los afligidos De corazón De tal manera Que toda Deuda moral Contra Dios Será saldada A través de mi sacrificio Yo he venido A traer buenas nuevas De tal manera Que a través De mi sacrificio Todo esclavo Del pecado Será liberado Este es el año Del jubileo De hecho Yo soy el jubileo Para ti Y el Jordán Representaba Todo eso Realmente El Jordán Fue el símbolo Del comienzo De ese ministerio Anunciado Por Isaías De acuerdo A Cristo Mismo Te lo voy a leer Porque tiempo Después Marcos registra Un encuentro Que Jesús tiene Con las autoridades Del templo Escriba Maestros fariseos Que vienen Donde él A hacerle una pregunta Y cuando Jesús Le responde Jesús le responde Como buen judío Con otra pregunta Pero la pregunta Que le hace Se remonta Al Jordán Y los deja En el aire Escucha lo que Marcos dice Marcos 11 27 al 33 Llegaron de nuevo A Jerusalén Es un lugar peligroso Y cuando Jesús Andaba por el templo Otro lugar peligroso Se le acercaron Los principales sacerdotes Los escribas Y los ancianos Y le dijeron Con que autoridad Haces estas cosas O quien te dio La autoridad Para hacer esto Hacer que Es que Jesús Viene sanando gente Levantando muertos Él viene Liberando personas De demonios Él viene Predicando Perdón de pecados Las autoridades Religiosas Quieren saber Quien Y cuando Tu recibiste Autoridad Para hacer Tal cosa Y Jesús Le dice Ok Yo también Os daré Una pregunta Respondedmela Y entonces Os diré Con que autoridad Hago estas cosas Jesús estaba Usando Una forma Hebrea De enseñanza Común En los días De Cristo Y presente En el día De hoy Y es que Cuando tu vienes A mi En nuestra Forma tradicional De enseñanza Y me dices De que color Es esta Biblia Y yo te digo Negra Yo te respondí La pregunta Pero yo no te he Estimulado En nada A pensar La forma Hebrea De educar Aún en el día De hoy Es que cuando Tu me haces Una pregunta Yo te hago Otra pregunta Y no te respondo Tu pregunta De tal manera Que mi pregunta Lleva consigo La respuesta Me van siguiendo Me van a ilustrar Porque esto le pasó A una señora Que estaba estudiando Con judíos Y no entendía Ese trabalengua Que yo acabo De usar Y un día Ella le pasó Algo que finalmente Dijo Ya entendí Ella entró A una tienda En Jerusalén Se encontró Con un señor Como de 90 años Que hacía manualidades Y las vio Y era manualidad De que él Había hecho todas Eran suyas Y ella le dice Al señor Señor ¿Cuál es ¿Cuál es Su favorito? El señor La mira Y le dice Esta es una pregunta ¿Cuál es su favorito? Como buen judío ¿Qué él va a hacer? Una pregunta La pregunta Debe ir conteniendo La respuesta ¿Usted está casada? La señora Su favorito Casada ¿Qué tiene que ver Esto con aquello? Pero le dice Sí ¿Por qué? Él está forzando Incluso en ella La próxima pregunta ¿Por qué? ¿Usted tiene hijos? ¿Para dónde Que este señor va? ¿Su favorito Casada Que si tengo hijos? Sí ¿Por qué? ¿Cuál es su favorito? Y la señora Inmediatamente Entendió la respuesta ¿Tú la entendiste? ¿Entendiste? Ok Regresamos a Cristo Entonces Aquí está Cristo Porque a Cristo Le han hecho una pregunta Aquí está la pregunta ¿Con qué autoridad Hace estas cosas? ¿Quién te dio También? ¿Quién te dio La autoridad Para hacer esto? Escucha a Jesús Yo tengo una pregunta También Respóndemela El bautismo de Juan ¿Era del cielo O de los hombres? ¿A dónde se remontó ¿Por qué no le creíste? ¿Por qué no le creíste? Bingo Resucitó muerto ¿Te das cuenta? John MacArthur Comentando acerca De ese evento En Marcos 11 Dice El bautismo Perdón Dice Fue en el bautismo Donde su autoridad Fue establecida Fue allí donde El Espíritu de Dios Vino ungiéndolo Fue allí donde El Padre lo afirmó Verbalmente Fue allí donde Él recibió Autoridad completa Para actuar Autoridad para Perdonar pecados Autoridad para Sanar a los enfermos Autoridad para Resucitar a los muertos Autoridad sobre Los demonios Autoridad para Determinar la verdad Y el destino Jesús se remontó A su bautismo Como el evento Cardinal Monumental Que a él lo unge Con autoridad Y con poder Para ejercer Su ministerio Y si en ese evento Él no hubiese podido Hacerlo De acuerdo a la agenda Que había sido Establecido Por Dios Te das cuenta De la trascendencia Del bautismo De Jesús Vimos su necesidad Vimos su significado Vimos ahora Su trascendencia Ahora en la medida En que yo cierro Yo quiero Yo no quiero Dejarte ir Simplemente Con una descripción Detallada Más abundante De un evento En la vida de Jesús Porque la realidad Es que es difícil Analizar cualquier evento De la vida de Jesús Y no quedarte Reflexionando Acerca de Y esto De qué manera Se relaciona Conmigo El Jordán Marcó un antes Y un después En la vida de Jesús Sin lugar a dudas De una forma Clara Juan el Bautista Dijo que Él Jesús Vino a darnos Un bautismo Que no era de agua Sino en el espíritu Lo cual ocurrió El día que yo creí Mi pregunta Con la cual Yo quiero que tú Te vayas Es si el día En que el espíritu Vino a tu vida Porque genuinamente Creíste El día que vino Si realmente Ese día Marcó De manera Definitiva Un antes Y un después Tan claramente Tan claramente Como lo marcó En la vida De Jesús Cuando el espíritu Lo ungió Con poder Porque aquel Es tu Jordán Simbólicamente O nuestra vida Después de ese evento Es bastante Similar A antes De ese evento ¿Te imaginas Que el Dios Todopoderoso Creador De cielo Y tierra Que abre su boca Y millones Y billones De galaxias Se forman Viene a morar Dentro de ti Dentro de un ser humano Y que después De él hacer Morada En su interior La forma Como esa vida Luce Externamente No difiera Mucho De la forma Como lucía Anterior A la morada Del Dios Omnipotente Dueño De cielo Y tierra ¿Tú te imaginas Eso? ¿Es eso Incluso Posible? ¿Qué tanto El bautismo De poder De que habló Juan el Bautista Con el Espíritu Santo Marcó mi vida Que la hizo Redireccionarse Completamente En una dirección Distinta A la que venía Teniendo Porque incluso Cuando el Espíritu Unge a Jesús Eso es exactamente Lo que ocurre Hasta ese momento Él era un carpintero En el caso De la mejor evidencia De Marcos Que nos dice Que él era conocido Como el hijo El carpintero Hijo de José De José Pero a partir De ese día Él asume Una función Completamente Distinta Porque ahora Tenía que ver Única y exclusivamente Con la agenda Del reino De los cielos Y se supone Que el día Que el Espíritu De Dios Vino Moró en mí Me marcó Para siempre Mi vida Debió haber sido Marcada Y yo debía haber Abrazado Para siempre La agenda Del reino De los cielos Donde nunca más La justicia Y los preceptos De los hombres Marcarían Ni mis decisiones Ni la razón Por la que vivo Ni la razón Por la que me preocupo Sino única Y exclusivamente El reino De los cielos Y el resto Se daría Por añadido De los cielos De los cielos Fuimos llamados para vivir En su palabra